Mototaxis, esto es falso. No se va a legalizar ni a regularizar algo que es ilegal. Se hará un estudio técnico en zonas determinadas por el tipo de infraestructura. Hay poblaciones que tienen calles muy estrechas, que no cabe una urban o ni siquiera un vehículo, que la infraestructura no es adecuada y solo así, mediante un estudio técnico, se determinará si es preciso que estos vehículos puedan dar este tipo de servicio. Y esto solo se hará analizando la región geográfica, la situación de la región y la necesidad ante todo de los usuarios y de los pobladores de esa región. Solo bajo un estudio técnico y social. Solo se otorgará este tipo de vehículos, el uso de este tipo de vehículos. De ahí en fuera no están permitidos, serán sancionados en donde no haya un estudio técnico y no haya esta autorización. Eso es cuanto respecto a este tipo de vehículos.